¿Qué puede cambiar en la Iglesia? Hay que ver la posición que tiene la Iglesia sobre los problemas internos, como la paedofilia, hay que ver cuál es su actitud definitiva entre hechos que el propio Benedicto decía que estaban siendo juzgados por la sociedad con distintos criterios, como el aborto, como la anticoncepción. Bueno, creo que se abre un nuevo periodo para la Iglesia y hay que ver cómo Francisco I enfrenta todo eso. Aquí no se puede hablar ni de ocurre, ocurre un hecho extraordinario, imprevisible. Un americano es papa, además es un argentino. ¿Por qué es papa? ¿Qué va a ser? La primera cosa que hace es qué tiene que ver con la política argentina. Pero en serio es una cosa compulsiva, obsesiva. No se habla de otra cosa más que de política. Ante un hecho extraordinario, esto tendría que eclipsar toda discusión política. Esto que ocurrió tendría que haber anulado toda discusión política. La gente habla de política. Es una enfermedad, realmente es una enfermedad. Este es religioso. Creo que hoy la Iglesia Católica enfrenta una competencia. La Iglesia Católica, en cuanto a la capacidad de atraer a las jóvenes generaciones, puede aparecer como muy adocenada, con mucho oropel. Y hay que ver cómo se adapta a eso. En la Argentina yo creo que el hecho de tener un papa argentino va a fermentar un sentimiento católico mayor. Pero lo que importa a la Iglesia es qué es lo que va a pasar en el mundo entero. Ahora, ¿qué piensa? ¿Qué opina de toda esta situación que se da? Que muchos sectores salieron a cruzar muy fuerte a Bergoglio después de ayer, básicamente vinculándolo con la dictadura militar. Es lo que yo digo. No hay ninguna capacidad de analizar un problema, sino desde la óptica. Todos los problemas son el mismo problema. Ustedes pueden hablar de cualquier cosa, pero de cualquier cosa. De la elección de un papa. Y es la misma discusión política que todos los días se hace a propósito de cualquier tema. Yo no entiendo esto. No entiendo. ¿Por qué esa obsesión por la política? Todo es política. Todo se reduce a política. Insisto, yo no lo he visto en ninguna parte. Usted sabe que el papa intercedió en el conflicto entre Argentina y Chile en su momento. Sería muy gracioso ahora pedirle al papa argentino que interceda entre Argentina e Inglaterra. No, a mí me parece que, por supuesto, que el Vaticano no es un tribunal de arbitraje para resolver asuntos internacionales. La intervención del papa en su momento fue porque existía una posibilidad de guerra entre Argentina y Chile. Y Chile, digo, fue una misión pacificadora, una búsqueda de una solución que no pasara por las armas. Pero, por supuesto, no es una apelación. Y en este momento, si hubiese sido un momento de la guerra, sí, pero en este momento es simplemente un conflicto. No tiene por qué intervenir el Vaticano.